La rama femenina del Consejo de Localidad del Partido Justicialista llevó a cabo un acto por el Día Internacional de la Mujer que se celebró, recordamos, el pasado 8 de marzo. Este acto tuvo lugar en las instalaciones del SID. Participen, cuantos más seamos, más nos vamos a hacer escuchar y menos nos van a poder ignorar. Cuando arranqué como subsecretario, la primera semana llegó un señor a la oficina. Se presentó con mi directora y le dijo que quería hablar con el nuevo jefe. Mi directora le dijo, la subsecretaria, sí, sí, el que manda ahora, la subsecretaria. Estuvo hace un par de minutos, como vio que el señor no le interpretaba, lo lanzó directamente hacia mi oficina y el señor quedó atónito. Me levanté a saludarlo, me miró de arriba a abajo, me dijo, sos joven y sos mujer. Bueno, se imaginan lo que fue esa reunión, irremontable, no volvió más el señor. Pero bueno, el señor parece que estaba más preparado para encontrarse un extraterrestre que para encontrarse una mujer. Yo digo que tiene un parecido mucho a lo que dice Adriana. Yo digo que la mujer no es ni más ni menos que el hombre. Los que somos hijos, somos marido y somos padres. Tenemos un concepto muy claro de lo que es la familia, el rol que ocupa la mujer dentro de nuestras vidas. Entonces, yo digo que la mujer ocupa los lugares que tiene y el que le habla que pertenece a un proyecto político de toda la vida, donde sus dos máximos líderes fueron mujeres, tanto Eva como Cristina, me parece que está claro que se puede llegar, que está claro que se merece y que tiene en todos los lugares. Pero también está claro que tiene que estar la participación. Yo la veo a Betty, una amiga de toda la vida, en un rol que hace años atrás era impensado, manejar el fútbol femenino. Hoy deben ser más de 600 mujeres enroladas en el fútbol femenino. Y así podemos hablar de vecinalista, del camaruco, de todo lo que tenemos en Comorio de Bavia, que son ejemplos de mujeres. Entonces, me parece que hay que pasar de la queja a la acción. Y nosotros tenemos mucho, mucho para mostrar de la igualdad del hombre y la mujer. Así que aplaudo esto, aplaudo la gestión, pero yo digo que después de esto sigue mañana un día más. Y en ese día es donde nosotros tenemos que reivindicarnos todos los días.